Desde el 22 de febrero no hay matriculación vehicular en Girón. En realidad el día de ayer a primeras horas de la mañana ya no tuvimos acceso al checkpoint, que es el proceso de revisión visual previo a todo el proceso de matriculación. No hubo ninguna indicación, ningún tipo de oficio o documento dirigido al señor alcalde o dirigido a la unidad municipal de tránsito en donde se indique que se cierra por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. La mayoría de municipios, yo le puedo confirmar que a nivel nacional más del 50% de GATS estamos cerrados del sistema de matriculación en este momento. ¿Por qué de la suspensión? La semana anterior se han reunido personeros principales de la NT con gente de LAME para indicar que se iba a suspender ya el servicio de revisión visual que se hace en los municipios que no contamos todavía con centros de revisión técnica vehicular. ¿Por qué Girón no cuenta con el centro de revisión técnica vehicular? Lamentablemente situaciones ajenas a la parte administrativa, por ejemplo, la pandemia que se dio por dos años, hicieron de que toda la atención se desvía hacia la parte sanitaria, dejando de lado este tipo de proyectos que estaban todavía encaminados. Santa Isabel sí cuenta con el servicio. Santa Isabel durante cinco años parece que ha venido ya trabajando en este tema del centro de revisión técnica vehicular. Yo constaté, fui a ver el funcionamiento hace unos dos meses, estaban en etapa de pruebas y bueno, ellos han generado un proceso, como le digo, de muchos años para poder lograr ya este centro. La ANT ha dado prórrogas, pero los municipios no cumplen. Efectivamente, el ANT ha venido dando prórrogas, pero el asunto es que no tanto la ANT como el AME no ha habido el acompañamiento para irnos generando. El acompañamiento debe ser más técnico y más de gestión hacia abrir créditos a los municipios. Si bien usted dice que desde muchos años de atrás se viene con esto, sí, pero también hay que recordar que los dos años de pandemia afectaron muchísimo para esta planificación. El asunto económico es una restricción bastante importante para todos los municipios. ¿La ANT se ha pronunciado sobre si abrirá o no el sistema en Girón? Ya anteriormente también se ha cerrado el sistema para otros municipios. San Fernando estuvo mucho tiempo cerrado el sistema. En este momento yo pensaría que es la gestión de los señores alcaldes la que va a prevalecer para pedir una nueva prórroga. Es lo ideal. Por lo menos para los municipios que ya estamos encauzados y encaminados con un modelo de gestión. ¿Las constantes prórrogas de la ANT provocan descuido en los municipios? Claro, sí, o sea, puede ser, puede darse en algunos municipios esa situación, ¿no? Pero repito, el ANT da seguimiento a los centros de revisión, a los municipios que están en el proceso, ¿no es cierto? El proyecto de Girón, ¿qué avances tiene? De nuestra parte está todo listo. Como le indico, especificaciones técnicas, todo lo que es la parte de planificación, de planos arquitectónicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios, están completos. Y en este momento solamente esperando de que alguna institución financiera que está buscándose con el señor alcalde, está ya avanzada en las conversaciones, en estos días podamos tener ya un visto bueno para poder tener el presupuesto y lanzar al portal el proyecto. ¿Crédito para la construcción? El Bede siempre se alarga mucho en los trámites, es por eso que ya cuando se presentó en el año 2021, el Bede pidió, observó y pidió más estudios. Entonces, por eso nosotros optamos mejor por hacer un nuevo diseño, un nuevo estudio completo en donde no nos vaya ninguna institución a decir que estamos fallando en algún ítem.